Me tropiezo con ella y le digo, oye, ¿vas a empezar una telenovela? Estás haciendo casting, ¿por qué no me haces casting? Y se voltea muy seria. Me dice, ¿por qué tú no haces casting? Yo le dije, no, sí, te hago casting. Me dice, ¿de veras haces casting? Bueno, mañana te espero a las 8 de la mañana y que te pongan unas trenzas. Así fue. Y así llegó. Y entonces al día siguiente ya llegué, ya Carla ordenó que me pusieran unas trenzas. Y pues ya hice casting y entonces no me dijo absolutamente nada. Yo me iba a África un mes. Me tengo que ir a África, nada más me preguntó, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues me voy un mes a África. Y bueno, me dice, nada más no te vayas a cortar el pelo porque lo tenía chiquito como tú. Le dije, ok, no, no, no me lo corto. Y yo dije, ah, mira, eso quiere decir que a lo mejor, quién sabe, no supe, ya después me llamaron. Y la verdad fue una experiencia extraordinaria. Carla tiene una fuerza para producir y además una disciplina. Y todo mundo trabajamos y estamos. Y entonces todo, 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 todo hasta los detalles de la telenovela, o sea, las antigüedades eran de verdad. Todas, todas, todas. Y recuerdo otra anécdota que viene y le habla a este, a Colunga, después de hacer la entrada, me habla a mí y a Héctor Sáenz. Y dice, yo este lugar nada más lo tengo tres días, entonces vamos a trabajar ustedes tres. Y yo, 72 horas. ¿Qué? 72 horas, les voy a dar café, sanguchitos, pero tenemos que hacer las escenas. ¿Cómo no? Y entonces Carla ahí, le dice, oye, Carla, ¿por qué no te vas a descansar un rato? No tienes por qué estar aquí. Me dijo, no, porque yo soy parte del equipo y yo de aquí no me muero. En el terreno de guerra. En el terreno de guerra todo el tiempo. Y fue un placer, fue un placer hacer esa novela. Luego otra anécdota que me tocó, que yo estaba en un caverino en el foro 8 y estaba en la verte spin, ella con Miriñaki. Yo era feliz mientras fui pobre, porque andaba toda así, a la pienta, fascinada. Vestido fastuoso. Entonces ya, cuando Colunga se entera que yo soy la mamá y me ponen Miriñaki, yo no sabía para dónde voltear y qué hacer. Entonces, ya no cabíamos las dos en el camerino. Entonces dice, para sacarla, me dice, ¿qué estás haciendo en el suelo? Yo, pues, es que no cabemos en el camerino las dos con este Miriñaki. Ah, bueno, que te pongan en otro lugar. Pero qué barbaridad. Era ya el Miriñaki. No fueron anécdotas miles que te podríamos decir y que todos pueden platicar. Pero, al final de cuentas, yo creo que el público, y no creo, estoy segura, porque el año que entra cumple 60 años de carrera, el público no se le olvida las cosas buenas. Absolutamente. No se le olvida, ya sea en cine, teatro, televisión, en lo que sea. En lo que sea, no se olvida. Y son los grandes clásicos. Y, pues, este es uno de los grandes clásicos. Uno de los grandes clásicos. Grandes clásicos en historia, producción, edición, música. Y todo encabezado por Carla. Y todo era un... Es que yo nunca he creído en los protagonistas. Y te lo dice a una protagonista. No, somos un equipo. Somos un equipo completo. O sea, los protagonistas son como el logotipo. Pero el equipo es el que hace que se haga esa historia y traspase al público. ABRESA Gracias.